¿Cómo le dice el pueblo de Dios? Aleluya, estamos de fiesta y es precioso unirnos, amados hermanos con un solo hombre y de hombro a hombro para alabanza al que vive, aleluya Así los invito que se pongan sobre sus pies vamos a leer una porción de la palabra del Señor en el Salmo 133 Gloria al Rey de Reyes, señores, señores, aleluya bendito sea el que vive poder de Dios, aleluya Gloria al Señor, aleluya bendito sea mi Señor aleluya, gloria a Dios gloria, gloria al Rey de Reyes, sí, Señor cuando lo tengan amados hermanos pueden decir amén aleluya la palabra se lee bajo la alianza del Padre del Hijo y de su Santo Espíritu mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía es como el buen óleo sobre la cabeza el cual desciende sobre la barba la barba de Arón y baja hasta el borde de sus vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna ahora el 134 dice mirad bendecida Jehová vosotros todos los siervos de Jehová los que en la casa de Jehová estáis por las noches alzar vuestras manos al santuario y bendecida Jehová desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra amantísimo Padre la gloria gracias le damos Señor por tu provisión Padre Santo en esta noche Señor gracias oh Cordero de la gloria por tu presencia una vez más Señor amado en este día Padre es un día especial Señor aleluya oh si Señor amado reciba la gloria Señor la honra y la alabanza Padre esta noche Señor amado nos hemos reunido en este lugar Señor para adorar su santo espíritu Señor amado gracias le damos Señor por mis hermanos presentes Señor amado por tus siervas que han llegado Señor alabado sea tu nombre Señor aleluya cuán grande cuán hermosas son tus obras Padre esta noche Señor van a ser rotas todas cadenas Señor amado usted va a restaurar lo que el enemigo haya querido estorbar Señor usted va a inyectar fuerza Padre Santo a donde hace falta Señor amado esta noche Señor pasará su bisturí en cada mente cada corazón cada alma cada cuerpo Señor amado oh poder de Dios aleluya que en su santo espíritu Señor amado vaya restaurando Señor aleluya oh poder de Dios cuán grande eres Señor amado cuán maravilloso eres Señor aleluya no hay nadie que haga esas maravillas como usted la hace Señor oh en el nombre de tu hijo amado Señora aleluya se rompe toda cadena Padre todo dardo del enemigo que haya querido lanzar sobre tus hijos tus hijas sobre toda congregación donde se alaba tu santo espíritu oh Padre de la gloria esta guerra espiritual Señor amado usted es el único que va Señor delante de este pueblo Señor oh Padre Santo aleluya gracias te damos por la sociedad de caballeros Señor esta noche Padre esta invitación para la gloria de tu nombre Señor esa fiesta gloriosa cada día son nueva tu misericordia Padre juje los labios de mis hermanos Señor los que van a ser posible que se lleve a cabo esta programación Señor amado los que van a testificar Padre que esa palabra Señor amado sea que impacte Señor en la vida del necesitado Señor amado que pueda quitar esa escama Señor que puedan ver tu gloria Padre aleluya oh poder de Dios aleluya oh poder de Dios santo 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 tu nombre tres veces santo aleluya gloria 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 y gloria y más gloria el que vive aleluya oh Dios de la gloria en este momento Padre sea de la apertura Señor amado de esta vigilia gloriosa Señor aleluya oh Padre santo los que están viendo los que están necesitando esa paz ese gozo que usted da Señor que ellos puedan sentir tu presencia Padre oh Dios de la gloria aleluya si usted si usted ha dejado esa comunicación Padre ese medio Padre la gloria en esa mujer que está gimiendo ese hombre que está gimiendo Padre santo sea usted llegando haciendo esa diferencia en la vida de esa familia Señor aleluya oh poder de Dios poder de Dios Padre cuán grande eres Señor aleluya gracias te damos Padre gracias te damos Hijo gracias te damos oh Espíritu Santo gracias oh Cordero aleluya poder de Dios y Señor amado sea su nombre en esta noche exaltado Señor oh Aleluya 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 tu grandeza papá tu poder Señor Aleluya gracias Padre porque no hay nadie como usted Señor Aleluya ay donde está esa necesidad papá oh Señor algo especial usted va a hacer esta noche Padre gracias te damos Señor cada dama cada caballero cada ministro Señor amado cada niño cada joven cada adolescente Padre gracias Padre gracias Hijo y Espíritu Santo Aleluya gloria al Señor Aleluya bendito Dios gloria al Señor Aleluya quien vive hermanos a su nombre el pueblo Aleluya entrego el tiempo mi hermano que va a moderar en esta noche no se van a estar callados Aleluya porque la presencia del Señor está en este lugar a Él a Él sea la gloria la honra y el honor Aleluya bendito Dios gloria a Dios gloria a Dios quien vive hermanos Cristo a su nombre y su pueblo les decimos a Cristo porque Él vive y permanece para siempre Aleluya denle gloria al que vive hermanos porque venimos con el único objetivo con el único propósito al amarle al Todopoderoso Aleluya gloria a Dios y que bueno que usted aceptó el llamado gloria a Dios Dios le bendiga a cada siervo hermano Pastor Moisés gloria al Señor a cada uno de ustedes Dios les bendiga grandemente bendito Dios que bueno nos unimos como dice su palabra cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía gloria a Dios como el día de la primera iglesia la iglesia primitiva gloria al Señor estaba unánime estaban juntos estaban esperando la promesa de Dios y la promesa de Dios cayó sobre ellos bendito Dios para siempre la obediencia todo el tiempo la Biblia nos enseña la obediencia gloria al Señor gloria a Dios Aleluya que bueno la obediencia venir a la casa de Dios que bueno verdad porque si no estuviéramos ahí durmiendo o tomando café en una cafetería pero no usted aceptó la llamada usted escuchó la voz del Espíritu Santo porque él es el que nos mueve para venir a la casa de Dios Aleluya gloria a Dios gloria al Señor ya vamos a darle la gloria a nuestro Dios bendito Dios para siempre Aleluya vamos a cantar nuestro Dios Aleluya vamos a dar inicio ya al servicio bendito Dios alabe el hermano porque él vive y está en este lugar gloria a Dios Aleluya gloria a Jesús bendito Dios para siempre pone sobre sus pies gloria al Señor bendito Dios vamos a alabar a nuestro Dios Aleluya gloria al nombre de Dios Aleluya bendito Dios es una noche de guerra gloria a Dios los brujos también hacen vigilia hermano mientras que los creyentes ahí durmiendo pero gloria a Dios que usted no está durmiendo vino a alabar a Dios vino a clamar a Dios vino a armarse del poder de Dios Aleluya gloria a Dios vamos a darle la gloria vamos a cantarle en esta noche la gloria es para él Aleluya Aleluya gloria a Jesús Aleluya en esta noche la gloria es para él para él para él en esta noche la gloria es para él ahora es para él 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 en esta noche la gloria es para él ahora es para él bien entendido la iglesia que se ha dado al la iglesia de Cristo Jesús si tu corazón no me espirió dame la mano que no te lo quieras dame la mano dame la mano dame la mano que no te lo quieras Aleluya gloria a Dios dame la mano dame la mano dame la mano que no te lo quieras yo te amo y el amor del Señor yo te amo y el amor del Señor porque veo en ti la broma de corazón yo te amo y el amor del Señor Yo te amo y el amor del Señor, yo te amo y el amor del Señor, porque veo que sí, la gloria de tu mano, yo te amo y el amor del Señor. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo así, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo así. Jesús yo te amo, Jesús yo te amo así, porque tú me has salvado, Jesús yo te amo así. Está aquí, está aquí, aleluya, aleluya, el Señor está aquí. Está aquí, está aquí, aleluya, el Señor está aquí. Yo tengo en mí, yo tengo en mí, aleluya, el Señor está aquí. Yo tengo en mí, yo tengo en mí, aleluya, el Señor está aquí. ¡Gracias! 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 Si algo habla con verdad, es nuestro Dios El diablo es padre de la mentira Así que no crea lo que le dice en su oído, repréndelo Porque en él no hay verdad Solamente Cristo de la Gloria tiene la verdad Por eso el dijo Dios que está en vino y la verdad y la vida Gloria al nombre de Dios Y es la razón que estamos aquí alabando su santo nombre Aleluya, gloria a Dios Dios bendiga a los hermanos, Dios bendiga a cada uno gloria a Dios, bendito Dios y este hermano, vamos a dar lectura gloria al Señor para ir entrando en el fuego de Dios aleluya, bendito Dios para siempre a eso venimos, gloria a Dios a darle la honra y la gloria a nuestro Dios aleluya, porque un día antes estábamos perdidos allá en la tiniebla andábamos dedicando dando a darle complaciendo la carne, gloria a Dios pero un día Dios nos alcanzó su misericordia ahora que estamos, para darle la gloria a Dios es la única forma en que el cristiano pueda permanecer en pie buscando a Dios llenándose de Dios porque si nos pegamos de Dios algo se nos va a pegar de Dios se nos va a pegar de Dios cuando da gloria a Dios si se pega usted con un borracho se le va a pegar la borrachera también aleluya, por eso aleluya y gloria a Dios que no anduvo con Dios dice, ¿cuánto da gloria a Dios? ¿y fue qué? transpuesto allá arriba ¿cuánto da gloria a Dios? porque anduvo con Dios era amigo de Dios es mejor ser amigo de Dios que amigo del mundo gloria a Dios ¿cuánto da gloria a Dios hermano? si nos buscamos eso como la palabra dice todo nos irá bien ¿cuánto da gloria a Dios? si hacemos como la Biblia dice buscad primeramente la justicia de Dios gloria a Dios el reino de Dios hermano ¿los demás vendrán? ¿qué dicen? la que sí sabe ¿verdad? ¿por qué a veces hacemos al revés? es como si ustedes se ponen un par de zapatos al revés gloria a Dios que tremendo el pueblo de Dios pero hermano hagamos las cosas como Dios manda busquemos de Dios gloria a Dios yo sé que todos trabajaron hoy pero aquí están alabando a nuestro Dios aleluya cuando nos rendimos al Señor yo no puedo pero tú sí puedes no puedo dejar este vicio pero tú sí puedes aleluya gloria a Dios todos nosotros venimos de afuera del mundo gloria a Dios nadie nació en una cama de ¿cómo se lo puede llamar? donde no hay pecado todos nacimos gloria a Dios pero hubo un día que nos llegamos a los pies de Cristo es por eso hasta se miren guapas ustedes hermanos las hermanas se miran hermosas los hermanos se miran jóvenes a pesar de tener sus 50 yo tengo 53 años gloria a Dios pero en Cristo Jesús se miran unos bonitos los hijos del diablo se dan feo hasta el nombre de ellos que buceo cananeo ¿cómo se llaman los demás? ahí menciona la Biblia horrible el nombre hermano gloria a Dios pero los hijos de Dios son hermosos bendecidos hermano gloria a Dios gloria a Jesús que hacen la envidia del diablo que no quiere que el pueblo de Dios alaba a Cristo gloria a Dios porque él ya no tiene perdón ya fue desechado gloria al nombre de Jesús ya leyendo la palabra veo yo como el diablo antes como se vestía una vestidura especial gloria a Dios pero ahorita ya no tiene eso ahora está en la tiniebla está encerrado gloria a Dios pero usted y yo miramos la luz del día usted y yo alabamos un Cristo de poder usted y yo sentimos la presencia de Dios a su nombre oh gloria a Dios ese es el gozo del creyente este es el juego del creyente gloria a Dios no se deje engañar del enemigo gloria al Señor voy a leer el programa para esta preciosa noche gloria al Señor apertura a Dios gloria al pastora gloria al Señor aleluya buscando perlas nuestro hermano nuestra hermana blanca gloria al Señor predicación nuestro hermano Leo le trae la porción de la palabra en esta noche gloria al Señor así está el programa sigámonos gozando gloria a Dios así va el tanto tiempo gloria a Dios a nuestra hermana María Cos gloria al Señor goza a ese hermano porque estamos en la presencia de Dios aleluya hoy no va a haber sueño hoy va a estar fuego de Dios gloria a Dios ocho días terminamos casi poquito para salir de las tres a veces de las dos pero el Señor ministró ahí estábamos bendecidos gloria a Dios un pueblo que no ayuno un pueblo que no vigila un pueblo comido para allá afuera pero usted no porque está lleno de Dios gloria a Dios aleluya gloria a Dios ¿quién dice? Cristo gloria gloria a Dios aleluya primeramente doy gracias a Dios que me tiene en este lugar y Dios les bendiga a cada uno bendiga a la casa de Dios bendiga al hermano pastor a cada uno hermano yo sé que no estamos por casualidades por su misericordia de Dios estamos amén aleluya y venimos agradecidos con Dios por lo que ha hecho con nosotros y juntamente le he sido que se ponen de pie que Dios se glorifique en cada vida juntamente estoy un poco ronca pero con la ayuda de Dios todo es posible y juntamente con mi hermano Antonio que entreguemos esta ofrenda y alabanzas a Dios no tenemos que pagar lo que ha hecho con nosotros su fidelidad es grande su fidelidad incomparable su fidelidad su fidelidad es grande su fidelidad su fidelidad es grande su fidelidad 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 ¿Quién me puede dar perdón? Solo mi Jesús atarde ¿Quién me puede dar perdón? Solo mi Jesús atarde ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién limpia todo mal? ¿Quién me puede dar perdón? ¿Quién me puede dar perdón? Solo mi Jesús atarde ¿Quién me puede dar perdón? Solo mi Jesús atarde Con un nuevo corazón Solo mi Jesús atarde ¡Suscríbete al canal! 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 Te envía tu poder, te envía tu poder, te envía tu poder el cielo Queremos más poder, queremos más poder, queremos más poder el cielo Te envía tu poder, te envía tu poder, te envía tu poder el cielo Te envía tu poder, te envía tu poder, te envía tu poder el cielo Llegas a tu poder, derramas a tu poder, derramas a tu poder, lleno Déjame, lléjame, lléjame con tu poder Y déjame, lléjame, 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 lléjame con tu poder Llegas a tu poder, derramas a tu poder Y déjame, lléjame, lléjame con tu poder Si no me quiero ser el mejor de tu vida es la batalla ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!